En una jornada sin precedentes en el fútbol español, la Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros, en la persona de su presidente, Carlos Velasco Carballo, ha abierto las puertas a los medios de comunicación para conocer todos los detalles de una novedad para la próxima temporada, el videoarbitraje. Carlos Velasco Carballo abrió las jornadas con una exposición intercalada con las cuestiones que plantearon los periodistas en un coloquio de casi dos horas. A mí me gustaría que todos, cuando abandonaréis esta sala, supierais lo que es el VAR, crearais vuestra propia opinión y si es favorable, pues sin duda nos ayudaría, pero el objetivo es que seamos capaces de explicar. Tras la teórica, llegó el turno de ver in situ el trabajo a tiempo real de los videoasistentes, tanto sobre el terreno de juego como en el centro de videooperaciones, donde trabajan los árbitros con sus ayudantes. Cambia, 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 todo el día. Vale, dale, me siento. Tenemos una preparación exhaustiva de muchos días de entrenamiento, de muchísimas horas, todos juntos significando criterios y creo que es un avance y estamos más que preparados para afrontar este reto para la temporada que viene. Sabemos perfectamente cuáles son nuestras labores en las que actuar, el árbitro siempre tiene la última decisión, en este caso el compañero que le toque actuar como VAR, pues siempre prestará ese apoyo para que, bueno, en aquellas ocasiones en las que tenga que intervenir, en aquellos errores claros manifiestos que todos ya conocéis, pues prestará ayuda. Más allá de que la polémica seguirá formando parte del fútbol, nos quedamos con una pregunta que lanza Velasco Carvallo. ¿Y si con el uso del VAR disminuyeran las acciones violentas y antideportivas?